Cuando te quiero te vas Cuando te quiero te vas Cuando mi amor es tu vida Mira que vos no te vas Cuando te vas, amor es tu vida Vuela, vuela, que grite Y brillante del sol ¿He te tocado de knees? Como me voy, marsampano Tomás. Fernández Ay, qué suerte, don Chapar, a todos los niños en las comienzas de un bar Ay, qué suerte, don Chapar, en Piguera y Mercolá se le cayó el corazón Porque no se puede ser para tu lado, Chapar, en Piguera y Mercolá Se le cayó el corazón, porque tú eres para ganar tu corazón Porque no se puede ser para tu lado, Chapar, en Piguera y Mercolá ¡Gracias por ver el video!